Bueno prima, como te estaba diciendo que necesito que me le des el dinero a Meléndez para que me haga el favor para que este dinero se lo das a él y que por favor compre un teléfono bueno o sea que no importa que no tenga buena cama ni nada porque a mí solo me dijo para la recarga yo iba a asumir que ella lo quiera para el negocio entonces que lo compre, que vaya corriendo como dicen y que se lo compre a Arely y que se lo pase dejando de una sola vez a ella ah pues le voy a ir a decir y mira fíjate que tenía pensado llevarles café porque yo los he visto que han trabajado duro y se han puesto las pilas entonces me parece una buena idea de tu parte y te felicito porque estás viendo que ellos están esforzando y ellos merecen alguna atención de nosotros pero no es cierto que nosotros somos las patrones para que no digan que somos malas no es que estas ideas solo se te pueden ocurrir a vos prima a nadie más es que la otra gente no está capacitada para estas cosas así que yo te felicito y muy bien tu iniciativa con ellos porque hay que reconocerles pues que si están haciendo bien el trabajo merecen esas atenciones e incluso de vez en cuando si les puedes llevar una galleta o algo oye vas a hacerlas no importa si lo voy a hacer porque la verdad es que estos últimos días si los he visto que han trabajado como se debe si pues ahí entonces perfecto solo que se le das el café que se lo tomen y que después me van a hacer ese mandado como dicen y los otros dos que sigan que sigan y que pues si a veces yo siento que ahorita no es como que estamos súper pendientes ahí porque si ya están haciendo bien el trabajo creo que ellos ya agarraron como dicen ya creamos el sistema y ellos ya no tienen que estar trabajando bien solo porque lo ven a uno ahí de pie y enojado ajá entonces esa es otra cosa que ellos tienen que valorar porque uno ya no les anda regañando a cada momento gracias a dios que uno tiene que quebrarse la cabeza con ellos pero es que acuérdate que si a Adela le están cumpliendo porque Adela no ha venido y se ha quejado conmigo no me ha dicho mire estos muchachos no están trabajando quiere decir que a las 3 tanto a Nora Adela y a mi osea yo no tengo por que quejarme y ahora con la ayuda del otro muchacho si el trabajador le va a quedar bien no van a decir que ay que todo el día que cansado porque ya hay otra persona que les está echando la mano y tiene iniciativa eso es lo bueno eso es lo bueno que a ese muchacho se le ve pues si se le ve la chifra y la gana pues si va para tiene que llevar su dinerito como dicen no todo eso esa iniciativa la tienen pues a muchas personas se les va la onda como dicen no le ponen amor al trabajo y eso pues deja mucho de que decir de ese trabajador si yo por eso a veces les he jalado las orejas pero a mi modo si quieres vamos y preparas los cafés si les quieres llevar a los trabajadores ay me ayudas si te lo gusto me ayudas a dar algo caliente para que no vecina eso está bien pero bien extraño que Juan no aparece mire se desaparece si de nada nadie le sabe la pista y no es que yo me quiera meter en la vida privada de la gente porque ellos en su vida privada pueden hacer y deshacer como se les dé la gana pues si todo y cuando le saquen bien el trabajo pero si ya le están dejando a medias el trabajo o el trabajo votado ya es otra cosa ya es cosa seria ya hay responsabilidad de él bueno de él porque el que nos está dando más problemas siempre es Juan porque Josué siempre ahí hola vecina hola vecina usted siempre para allá y para acá con su producto y eso que pues si así me toca ni modo pero esto así es mire y por cierto y eso que están ustedes dos aquí solas que andan haciendo por aquí mire buscando a Juan anduvimos y allí pensando que andan cosas medio raras mire hablando sobre esa situación que anda con esas cositas pero creo que es la vida privada y personal de él pues ajá pero en el momento de trabajo lo vemos que él está así ajá lo mezcla ajá lo mezcla entonces creo que no sabe diferenciar un poco eso él porque bueno a ella la ha dejado con el trabajo a Mary a mí también a la Vilma no sé porque yo no sé cómo es la relación de Vilma con ese trabajador y yo lo que le comento ahí es de que es bien diferente Josué con Juan miren lo que les puedo decir es que mi primo es medio loco y él siempre anda de aquí para allá de aquí para allá no sé quizás a lo mejor se iba a comprar a tomar agua ustedes pero ustedes no se preocupen que no es nada malo ustedes sabrán algo que no nos quiere decir ajá miren si yo supiera donde anda mi primo ya les hubiera dicho pero de verdad que no sé nada miren me me acordaba que era su primo y nosotros hablando mal aquí pero bueno no es que no estamos hablando nada malo estamos hablando lo que es la verdad hola vecinalitas hola vecinalita miren nos combinamos Violeta si ya me di cuenta mire por este ventecito ay es que a Rely siempre se me olvida mire ahí se me anda levantando ve mire vecinalita que sale bien y ustedes que hacen por acá yo como escuché que estaban así vine a saludarlas tal vez pero yo la veí que directo se fue para allá ustedes como que son bien amigas verdad si la verdad nos llevamos bien desde que la conocí me agradó porque como ella va también sabe cosas de la ciudad y todo eso mire buscando a Juan anda ay enserio desde que se conoce son bien amigas ya veo y las amigas se guardan secretos no si hay veces que las amigas hacen cosas y como dice usted se guardan no secretos pero nosotras casi nunca verdad no bien bueno entonces lo que yo digo es que pues si como les decía uno no se puede meter en la vida privada de la gente verdad ni menos de la suya ni la de Juan no es que quiera insinuar algo ni nada ni nadie estoy insinuando nada pero de que yo me averiguo las cosas me las averigo yo también porque hemos notado cosas bien raras últimamente bien extrañas mire yo no entiendo nada pero sea lo que sea espero que averigüen eso que ustedes dicen y si es que lo voy a averiguar va a ver espero que si porque yo no se de que esta hablando verdad mire yo como le digo que mi primo es medio loco y el anda para allá para acá y todo eso pero mas nada no les puedo decir porque de verdad no se no sabría decirles ajá pero bueno entonces si ustedes no saben nada y nosotros andamos buscando la solución bueno la vamos a encontrar de que la vamos a encontrar no te preocupes que la vamos a encontrar bueno mire vecinas yo ustedes las veo un poco raras no no es que y ya le explicamos el porque andamos así porque los meses nos desaparecen así de la nada no sabemos nada nos deja el trabajo de medias y ya al pobre Josué y al pobre Meléndez le toca solo a ellos y no es justo y mire que yo no es que quiera decir nada papi pero si ese hombre se anda distrayendo por una mujer y dejándonos las cosas así es mejor que lo despidamos o vemos que hacemos tanto con la mujer o con el así que vámonos que vea que es lo que quería hacer porque mire Meléndez tiene la amarilla pero por ella no se cual amarilla va bien raras que ni se nos piden ya de nosotros pues nos vemos nos vemos mire si 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 ya llego porque lloraban como estamos? Como estamos? ignorados ahy la del hielo también Estamos bien, estamos bien. Ey, va a creer que el ribete viene bien tarde y nosotros burreando. Sí, 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 siempre lo mismo. Dijimos que los tres íbamos a echarle ganitas al trabajo. Miren, fui al baño, andaba a correr que este alcance. ¿Ustedes nunca les han dado churrias? Pero el baño... Ando bien malo, fíjense que el agüita que nos fue a dejar Adela me cayó malísimo. Ando hasta pedurro. ¿Y el cual baño fue hasta el que estaba allá en los U9? No, el baño que está aquí cerca de la casa de Adela. Toda la tarde nos dejó voliendo. Lo que pasa es que realmente me sentía mal. ¿Acaso usted nunca se ha enfermado de eso? Sí, pero uno le hace frente. Vaya, tranquilo, ya le voy a explicar. Relájese. Yo ya ni creo. No, ya Chela tiene razón porque... Ojalá que un día estos se enfermen y pasen solos en el baño y se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo. Miñera bien delgadito. Pero no, 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 no vamos a ir de... 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 de Salvador. Sí, pues di nombre y no todo. Ey, no me... no me he perdido mas de unos... quince, veinte minutos. Quince, veinte... ¡Pu, pu, pu! ¿Qué? Alánca quince, veinte minutos, no le hubiéramos dicho nada, tocayo. Usted se fue. Bueno, y a todo esto, ¿y qué ha pasado? Pues cuénteme cuál ha sido el problema. ¿Qué, qué, 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 qué? Nosotros hemos estado aburriando, aburriando hemos estado todo el día. Llegaron las jefecitas y todo y preguntando... Cuando a usted se le quedó el machete nosotros no dijimos nada, fíjese. Pero, pero, ¿qué? Yo le he mandado a traer el machete y para el trabajo, ¿sí o no? Ya ni lo vi, hasta ahorita lo acabo de ver. Nosotros lo acabamos de ver a usted. Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando. Así que no me señales. No, no. Ustedes a ver dónde han dado. A ver dónde han dado. Sí, 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 sí. A nosotros nos tocó todo. No, hombre. A ver, díganme las tareas que hemos hecho. Picamos el sacatillo en la mañana. Sí, sí, sí. A mediodía, creo, dejamos entrar todas las vacas. Sí. Fuimos a traer las chivas de Adela. ¿Qué es lo que han hecho? No, no, no. Fuimos a traer las chivas de Adela. Otra vez las chivas de Adela. Las de Adela. De ahí las trajimos a estas dos bayuncas y le dimos comida. Eso es hecho. Ya ven. No pueden decir que todo el día me he perdido. No. Tampoco, tampoco. Pero ya va a ver. La jefecita va a buscarla a usted. Y si no lo ven, usted sabe. Pues nosotros está bien. Nosotros trabajamos y todo. Pero aún así nos quedó mal. Pero la jefecita ya va a ver. Le va a jalar el aire. Ya ven que tiran las piedras con él en la mano. No, no tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado. Sí, 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 sí. Si se está haciendo eso, lo van a correr. Sí, me la van a echar. Yo les voy a decir que andaba enfermo. Pues sí. Yo les voy a explicar que andaba por el baño. Usted sabrá su motivo. Pero nosotros aquí nos quedó mal. No, pero ustedes que les agarra feo. Como que fueran también viejas. Igual que ellas. No, no, no. Nosotros ya no podemos. Bueno, hablando de eso, voy a ir a ver las últimas chivas. Porque a la Tati, yo lo que me acuerdo es que no le dieron de comer. Porque jodan las otras dos pequeñas. No, ya comieron. Como no está tratado. No vio. No vio. Pero les voy a dar comida yo ahorita. Vaya, pues así. Aunque sea para que digan que hizo algo. Por, por, por lo, me, 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 no. Para creer. Este tocayo sí es pelón.